Sí, como vos decís, ya faltan pocos días, se va a desarrollar esta segunda Maratón Verde de la STCA, esta vez con la temática referida a las aromáticas medicinales y condimenticias, estas plantas de las que nos han requerido tantas características y ha habido muchas dudas y preguntas a partir de la primera Maratón. Y nos estamos preparando con la participación de AgroGlobal, que nos va a facilitar la plataforma para las clases y las charlas que son sincrónicas, y por otro lado, la página web de la Facultad, en donde van a quedar todas las charlas que van a ser grabadas. En la edición anterior hubo más de 600 personas, como las personas pueden ir ingresando en el momento que quieren a la charla y a la capacitación, con la que se sienten más cómodos o en la que tienen más interés, el número va fluctuando, pero sabemos que hubo más de miles de visitas, más de mil visitas, unas 1500 entre las grabadas y las presenciales. Así que estamos muy contentos, esperamos repetirlo, y a partir de ahí se genera esta segunda Maratón a pedido de muchos de los asistentes de que querían introducirse un poco más en el mundo de las esencias, de los aromas, de las plantas que tienen alguna propiedad medicinal, entre otras muchas cosas que les vamos a ofrecer en esta segunda Maratón. Es sin costo, simplemente a que esas personas que no pertenecen a la FSA como miembros de ellas, ya sean estudiantes, docentes o no docentes, tiene un costo certificado, si es que lo quieren, de 350 pesos. Pero es de acceso libre, gratuito, y todo lo que se va a vivir la próxima semana, desde el lunes quedan grabadas las primeras charlas, lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes las charlas que son sincrónicas, vía streaming, van a quedar después también a disposición en la página de nuestra facultad. www.agro.unc.edu.ar Ahí van a encontrar un flyer grande que ahí dice Segunda Maratón Verde de la FSA, y allí van a encontrar el link para inscribirse en las charlas que son en vivo, y desde el lunes van a tener también acceso a través de ese link a las charlas que ya van a quedar grabadas. Bueno, como siempre, trabajar con la Universidad Nacional de Córdoba y con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de donde soy, donde nací como ingeniero, es un gusto y un placer. En este caso va a ser la Segunda Edición de la Maratón Verde, se trata de dos días de jornadas, en este caso va a ser de aromáticas, en la cual nosotros brindamos el servicio tecnológico para que se pueda llevar a cabo este evento de dos días. En este evento nosotros trabajamos a través de la plataforma Microsoft Teams, en el cual van a estar todas las disertaciones, algunas van a ser en vivo, en el cual el docente va a estar respondiendo consultas en el momento y preguntas que surjan a través de las charlas, y algunas van a estar grabadas y se van a reproducir a través de la plataforma. Los participantes van a poder entrar en cualquier momento a ver, es decir, que previamente van a tener una grilla de cada charla y en qué horario se va a decir cada charla, entonces van a poder entrar en cualquier momento del día para ver la charla que más les guste. La Segunda Edición de la Maratón Verde se va a realizar el 22 y 23 de abril, jueves y viernes, va a comenzar alrededor de las 16 y 30 y dura 4 horas cada jornada.